Estás escuchando Vox FM 101.7 Transmitiendo para ti con la más alta calidad radial y con una potencia de 160.000 watts desde nuestras instalaciones Úrsulo Galván 403, esquina Aquiles Cerdán, en el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz Desde donde millones de ondas sónicas son disparadas a todo el sur de Veracruz y parte de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca Interactúa con nosotros a través de nuestras líneas Vox 2141514 y 2142622 O vía internet www.voxquaza.com.mx Y mail voxquaza arroba prodigy.net.mx Vox FM, una estación integrante del Grupo FM Radio La gran experiencia